Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Hoy les traigo Longlegs, coleccionista de almas. Todo en Longlegs de Osgood Perkins está diseñado para sacudirte, inquietarte y hacerte pensar en ello horas o incluso días después. Es una película muy exagerada a propósito, desde el diseño de sonido opresivo hasta las actuaciones muy amaneradas, que busca algo más cercano a una pesadilla cinematográfica que a algo que se acerque al realismo. En ese sentido, a pesar de las obvias influencias narrativas, las comparaciones con El silencio de los inocentes de Jonathan Dunn parecen un poco fuera de lugar. Claro, hay un agente de la FBI y un asesino en serie, pero Perkins busca algo diferente en cuanto al tono. Básicamente, es como ver la escena en la que Clarice busca alrededor de la unidad de almacenamiento en la oscuridad durante 100 minutos. Hay poco espacio para respirar. A veces, Perkins pierde el control de ese tono de sueño febril, como en un fragmento de exposición al final de la película que, de manera demasiado directa y extraña, busca explicar lo que sucedió durante la hora anterior y el cambio. Las pesadillas no necesitan fragmentos de exposición. Puede sonar quisquilloso, pero es indicativo de un problema general que obstaculiza a Long Legs. A pesar del notable trabajo previo al estreno de Neon para generar expectación y la increíblemente baja puntuación en cinemascore que probablemente se le avecina, esta extraña película a veces no parece dispuesta a comprometerse con su espeluznante rareza del todo, retrocediendo o explicando sus intenciones cuando debería buscar la confusión tanto como la explicación. Recordamos las pesadillas que todavía estamos tratando de comprender más que nada. Long Legs comienza con la que podría ser su secuencia más efectiva, un flashback enmarcado como si estuviéramos viendo una película casera a través de un proyector en una sala familiar. Un auto se detiene frente a una casa apartada, de la que emerge una niña. Inmediatamente, Perkins juega con la perspectiva, no solo encerrándonos en un marco estrecho, sino básicamente brindándonos el punto de vista de una niña sobre el encuentro que sucede a continuación, uno que impactará todo lo que sigue. Años después, en algún momento de unos exagerados años 90, hay una foto de Clinton en la pared de la oficina del director del FBI para establecer la época, pero gran parte del diseño de producción parece incluso más antiguo que esa época, creando una vez más una especie de desconexión entre la lógica de los sueños, llega la nueva agente Lee Harker, Maca Monroe, para su primer caso. Actuando por una especie de corazonada psíquica, captura a un asesino en serie, lo que lleva a la PIA a sospechar que puede no ser solo otra agente común y corriente, y la somete a una serie de pruebas mentales para demostrar que tiene habilidades únicas. Lamentablemente, este hilo se pierde un poco a medida que avanza la película y se utiliza principalmente para presentar a Lee como especial, pero el guión de Perkins hace muy poco con ese aspecto de su personaje. Es uno de los varios lugares en los que Long Legs podría haberse apoyado aún más en sus peculiaridades. Claro, esta película es extraña para los multicines de Estados Unidos, pero mi argumento sería que debería haber sido más extraña. Una persona que sin duda da lo mejor de sí misma es Nicolas Cage, y tiene más rarezas en su repertorio de trucos de actuación que la mayoría, que interpreta al personaje principal. Un asesino en serie adorador de Satanás que parece inspirado en Chad Bundy y Johnny Tem, el cantante, no él. Niño. Arker es convocado por el agente Carter, Blair Underwood, para investigar una serie de asesinatos familiares, esos horribles acontecimientos de los que oímos hablar en los que un padre, normalmente el padre, mata a los niños y a su cónyuge antes de quitarse la vida. Nadie pensaría siquiera que se trata de algo más que de acontecimientos trágicos e independientes si no hubiera una figura misteriosa por ahí enviando notas crípticas, al estilo del Zodíaco, sobre los crímenes, vinculadas a fechas específicas en un calendario. ¿Cómo orquesta Long Legs tal brutalidad? ¿Y qué significan las fechas? Alicia Witt interpreta a Ruth, la madre ultra religiosa de Lee, que siempre le pregunta a su hija si ha dicho sus oraciones. Uno siente que Lee va a necesitar esas oraciones. Todo en Long Legs parece muy deliberadamente elaborado y elegido por el innegablemente talentoso escritor barra diagonal director de The Black Oats Daughter y And The Pretty Thing That Lives in the House. Desde los ángulos de cámara constantemente bajos que mejoran la tensión al darnos un punto de vista reducido hasta las rápidas ráfagas de imágenes y sonido que parecen casi subliminales e incluso posiblemente los nombres de los personajes. Sin espoilear nada, Lee tiene una conexión con el muy vampírico Long Legs que me hizo preguntarme si al querer a una referencia a Drácula de Bram Stoker, estoy bastante seguro de que lo es. ¿Y es una coincidencia que el apellido del único sobreviviente sea Cámara, interpretado por Kernan Shevka, en una impresionante actuación de una sola escena? Después de todo, es la cámara de Lee, por extensión, la cámara de Perkins la que mantiene viva la historia. Este tipo de análisis mental de una película puede ser divertido y casi con toda seguridad dará lugar a horas de TikToks y vídeos de YouTube que establezcan conexiones como las del párrafo anterior. Pero es difícil que una película esté calibrada con tanto cuidado y que al mismo tiempo resulte tan desquiciada como debería ser esta historia. Hay una versión de Long Legs que esconde mejor sus hilos, una que no siente la necesidad de explicarlo todo con un monólogo increíblemente largo y es positivo. Long Legs tiene una que es muy desacertada, no solo porque las pesadillas son mejores con algunas preguntas persistentes, sino porque las escenas que siguen básicamente sirven para el mismo propósito a través de la trama. Esta es una película con una muñeca embrujada, un agente psíquico de la PA y un asesino en serie con una conexión con Satanás. No necesitamos conectar todos los puntos. Y, sin embargo, Perkins es simplemente demasiado talentoso en lo que se refiere a encuadre, estado de ánimo y tensión como para descartar por completo Long Legs. La película probablemente atraerá a los fanáticos del terror por su brutalidad sin complejos, los asesinatos aquí son sangrientos y a menudo crujientes, pero también hay algunos temas que vale la pena analizar sobre cuánto puede ocultar la fe, estropear el mal e incluso el papel que juegan nuestros propios padres en la configuración de esas narrativas. Una lectura fascinante de la película surge cuando uno considera cuánto ocultó el padre de Asgud, Anthony Perkins, a su familia y el hecho de que su madre murió el 11 de septiembre, dado lo mucho que la película trata sobre el trauma generacional. Absolutamente nadie está haciendo Long Legs por teléfono, y ese compromiso con la artesanía y el estado de ánimo tiene un impacto. Puede ser decepcionante que no aterrice con la misma fuerza prometida por el marketing viral, pero las pesadillas son así de impredecibles. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.